Vamos a revisar información de último minuto con Gabriela Segura que nos va a contar sobre un robo a un colegio en la comuna de Los Espejos, Gaby, desde el cual robaron algunos computadores y también una caja fuerte. Tú nos cuentas más detalles de esta lamentable situación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Mane. Muy buenos días. Claro, nos trasladamos hasta la comuna de Los Espejos, específicamente a la calle 9 de enero, donde está ubicado el colegio St. Trinity College, que fue víctima de un violento robo en horas de la noche. De acuerdo a las cámaras de seguridad que tiene el establecimiento, fue una turba de aproximadamente 9 a 10 personas que ingresaron por los estacionamientos hasta el interior de este establecimiento, directamente hasta la sala técnico, hasta donde estaban los computadores, para llevarse desde el interior distintos artículos electrónicos. Se habla de aproximadamente 90 computadores que se llevaron desde este colegio, algunos que incluso habían sido adquiridos apenas hace pocas semanas, se los llevaron de aquí destruyendo también parte de las oficinas de los administrativos, donde también habían dispositivos electrónicos que eran utilizados por los mismos funcionarios del colegio y que habían dejado aquí estos mismos para protegerlos. De acuerdo al modo de operar, estos delincuentes habrían ingresado por el estacionamiento, como yo les decía, van directamente hasta la sala de computación, donde estaban justo estos dispositivos electrónicos y pese a todas las medidas de seguridad que se tenían, una puerta bastante reforzada, una reja, estos sujetos logran ingresar aparentemente por una ventana para sacar desde el interior estos artículos. Además, se fueron hasta las oficinas del personal administrativos del colegio para poder robar también computadores y llevarse desde ahí una caja fuerte, donde había dinero en efectivo y también diversos documentos que son parte de información bastante importante para este colegio. Este es un colegio muy grande, tiene aproximadamente 650 alumnos desde la básica hasta educación media, técnico, profesional. Hoy tenían el día justamente de la educación técnico profesional, tenían agendadas diversas actividades que no se pudieron realizar debido a que va a venir la SIP durante los próximos minutos para poder llevar adelante la investigación que permita identificar a estos sujetos que ingresan hasta el interior de este colegio. Además, como les comentaba, habrían cámaras de seguridad donde se vería cómo estos sujetos actúan, además de los distintos artículos que ellos sustraen desde el interior, donde incluso habrían tenido la intención de llevarse un bus que es el del colegio que utilizan para transportar a los alumnos, ya que las llaves de este vehículo no se han podido ubicar, por lo que se presume también que este turbazo había tenido la intención de llevarse este vehículo, algo que finalmente no pudieron concretar. Nosotros pudimos hablar con el director del establecimiento, Michelle Sepúlveda, que nos entregaba más información respecto a este robo que obligó a suspender las clases en este establecimiento y que, por supuesto, representa una pérdida importante económica para este colegio. Sufrimos un robo importante en nuestra comunidad educativa. En la madrugada aproximadamente, un grupo de personas, digamos, entraron a las dependencias del establecimiento. Y interfirieron en distintos lugares como oficinas, se llevaron computadores, todo lo que teníamos en equipamiento para los estudiantes también, que son para las salas temáticas que nosotros tenemos acá en el colegio, así como también recursos que tenemos de la especialidad técnico-profesional. Por el momento no tenemos un monto específico en cuanto a lo que tenemos porque no podemos intervenir todavía al interior del establecimiento, ya que se hizo la denuncia de carabineros de Chile y estamos a la espera de la CID para proceder al tema de peritaje que ellos tienen que realizar. Se dice que fue un grupo más o menos entre 9 a 10 personas. ¿Ellos estaban con el rostro cubierto? Lo que se logró ver por las cámaras, sí, rostro cubierto. Sí, Gaby, qué pena esta situación porque estamos hablando de un establecimiento educacional que nos imaginamos también les cuesta tener sus cosas, ¿cierto? Yo no sé qué tan fácil va a llegar a ser y reponer estos computadores y las otras especies que se robaron desde allí dentro, que además entraron de una manera bastante violenta. Estamos viendo ahí en pantalla, Gaby, imágenes de cómo dejaron, por ejemplo, la oficina, cómo dejaron la puerta que rompieron para poder ingresar. Así que esperemos que las cámaras de seguridad que están instaladas en este colegio logren dar con el paradero de los responsables de esta situación. Da pena, ¿cierto?, cuando atacan de esta manera a establecimientos educacionales donde hay herramientas, hay computadores, ¿por qué es todo esto tan importante para que los niños puedan aprender y puedan seguir aprendiendo recursos importantes para ellos? Sí, de hecho eso es lo que más se lamentaban los docentes, los profesores de este colegio, así como también el director, el sostenedor, que muchos de estos artículos electrónicos habían sido adquiridos hace muy pocos meses, estaban recién siendo utilizados por los estudiantes y son llevados desde este establecimiento por parte de estos delincuentes. Es que ingresan a través de este método del turbazo y no les basta con llevarse estas cosas desde el interior, sino que también generan destrozos importantes. Estos todavía se mantienen, no han sido tampoco arreglados, porque es importante que pueda venir la sección de investigación policial de carabineros para detectar si es que, por ejemplo, existe algún tipo de evidencia biológica de estos sujetos o también alguna huella que permita dar con las identidades de estos delincuentes que ingresan Mane hasta el interior de este establecimiento. Están también muy afectados porque además obliga a suspender las clases. Era una semana muy importante para los estudiantes de este colegio. Se estaba celebrando la semana técnico-profesional, iban a tener actividades, tenían invitados durante esta jornada, pero muy temprano, en la mañana, tanto los profesores como los alumnos se enteraron de esta situación y tuvieron que suspender las clases también para que se puedan realizar las diligencias necesarias. De todas maneras, los profesores están aquí adentro, están también dando apoyo tanto al director como también al sostenedor, que están muy afectados por lo ocurrido. Hablan que incluso adentro habían unos perros que estaban cuidando este establecimiento, pero que aparentemente estos sujetos que destrozan también parte de las inmediaciones habían incluso agredido a estos animales para poder llevar adelante este robo sin mayores inconvenientes. Sí, Gaby, lamentable esta situación también por lo que nos comentabas tú con respecto a que tenían actividades programadas para el día de hoy, y esperemos que la investigación que se realice en torno a este caso pueda rendir frutos, pueda tener resultados, ¿cierto?, para de esta manera también enviar un mensaje a los delincuentes de que no es llegar, entrar y robar en los establecimientos educacionales, están haciendo un daño importante a la comunidad educativa, en este caso a niños y niñas, ¿cierto?, que les arrebatan sus recursos para seguir aprendiendo y además les interrumpe en una jornada, una semana que tú nos decías era muy esperada y muy importante para ellos. Así que esperemos que esto se logre resolver lo antes posible. Muchas gracias, Gaby, que estés muy bien. Nosotros cambiamos de información para contarles que este lunes y luego de siete años de tramitación en la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que buscaba terminar con las llamadas telefónicas indeseadas o spam que sabemos realizan muchas empresas. Esta mañana, Karina Álvarez entrevistó a Gustavo Alcántara, académico de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Santiago para abordar este tema. Escuchemos la entrevista.